Ya tengo aquí en la línea a Jessica Díaz de León, qué gusto saludarte, ¿Cómo te encuentras? Mi estimado Joel, me da mucho gusto saludarte igualmente, muy bien, saludo a ti y a todo tu auditorio, amigo. Muy bien, bueno, pues, como que ya esto está desbordado en el asunto de buscar una manera de de solucionar, pero pues yo no veo que el viejo este se pueda convertir de el país, porque pues imagínate, sería como las películas de Pedro Infante o alguna otra cosa así, ¿No? Absolutamente, tienes todas las razones, que no cabe duda que el actual presidente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas, pues está desesperado por retener el cargo del presidente nacional de este partido, que es capaz de todo, Joel. Ahora hizo unas declaraciones tremendas en las que propone justamente eso, lo que hablaba, es modificar la ley de armas de fuego y explosivo para que con mayor facilidad las familias mexicanas puedan acceder a armas de mayor calibre, pues a efecto de que puedan proteger sus casas, negocios, y por ende obviamente sus familias. Además de que también plantea la posibilidad de que militares y elementos de la Guardia Nacional puedan llevar sus armas a sus viviendas. Imagínate nada más. Así de inverosímil es la propuesta y es que si de ver los tiroteos en Texas, en en Estados Unidos, justamente por la facilidad que tienen en este estado para adquirir armas, y viendo eso, no hacemos conciencia, pues, que es lo que se necesita, ¿No? Sale con esta propuesta que parece más, pues, querer crear una cortina de humo para distraer a la gente y a los medios y no se hable de de las cosas realmente importantes y se hable de este absurdo y no de los audios que sigue filtrando la gobernadora de Campeche, la edad, Sanzores, donde es claro que no solamente es ella quien desea acabar con la carrera política de Alejandro Cárdenas, pues, sino también creo que es alguien muy cercano a él, pues, es evidente que hay fuego amigo, porque varios de estos audios han sido grabados desde la misma oficina de Alejandro. Lo bueno para los priistas es que el senador Osorio Sean, pues, que es una figura respetada dentro del partido tricolor, pues, ya quiere ponerle un alto a toda la cadena de errores del actual dirigente de este partido, entonces, vamos a ver si si ya puede poner orden por allá, y fíjate que justamente hablando de la gobernadora, en este programa semanal que tiene la edad, Sanzores, donde ha filtrado estos audios de Alito, ella, la estructura del programa, ella tiene un invitado semanal para que den propuestas para mejorar Campeche, y en la edición pasada, pues, ahora sí que como se dice por ahí, se dio un tiro en el pie, porque esta semana tuvo de invitado a un señor, aproximadamente de ochenta años, de oficio pescador, que muy emocionado, dijo que estaba contentísimo, porque había ganado la edad, Sanzores, y que él, y varios de su comunidad, pues, habían votado por ella, no una, sino dos veces. Por supuesto que la gobernadora quiso arreglar el comentario de este señor, y la oposición, obviamente, pues, ya dijo que llevará esto al tribunal electoral, pues, evidentemente, votar dos veces es un fraude, ¿no? Algo a lo que se le llama, Joel, tú lo sabes, pero no sé si tu auditorio lo sepa, se le llama carrusel, y son esas prácticas de antaño que se creía que ya habían terminado, pero que es llevar a un grupo de personas a votar en la mañana, y después en la tarde de llevarlos nuevamente, por supuesto que esto es un fraude, y en fin, vamos a ver en qué acaba esta historia, lo que sí es un hecho, es que para aventar una propuesta como la que hizo de las armas, Alejandro Moreno, pues, tiene que estar muy desesperado. Bueno, aquí el primer asunto es de que si hoy en día vemos que un coche se te cierra, o que hay un conflicto, este, de tráfico, y le tocas el clápsum, se baja, pero no se baja con, pues, antes se bajaban con lo que era un, a lo mejor el candado, o el bastón, ahora se bajan con una pistola, van y ya, por imagínate, si toda la gente está armada, o sea, va a ser una cosa bárbara, ¿no? Era el más fuerte, todos saldríamos armados, y sería cosa de tiroteos diarios en cada esquina, o sea, es una locura, es una locura, de verdad, es algo como no pensado, y de verdad, por eso creo que es hasta una cortina de humo, porque alguien que está bien pensado, no no tira una propuesta de este tamaño. El segundo, bueno, pues, seguimos con la política de abrazos y no balazos, pero pues la seguridad está en el suelo. Sí, 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 por supuesto que se tiene que hacer algo y cambiar la estrategia porque no está funcionando, eso es evidente, pero el andar todos armados no es la solución, sin duda alguna. Muy bien, Jessy, pues, te agradezco mucho el comentario el día de hoy, y estamos ahí pendientes para escucharnos la próxima semana. Será un placer, que tengan muy buena tarde, buen provecho, y extraordinario fin de semana para todos. Igualmente, abrazo a Jessica Díaz de León.